El control del tránsito es central para el ordenamiento urbano. Respetar las normas de tránsito permite mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, con respecto a lo que es la situación vial de la ciudad, lo que es el tránsito, yo creo que la ciudad de Santa Fe está en mejores condiciones, en mejor ordenado. Últimamente tuvimos la discusión de las multas y esto de saber si Santa Fe es una gestión recaudadora o una cuestión de educación vial. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio. Sabemos que las multas son para aquellos infractores y esos infractores corren el riesgo de la vida, aquello de las vidas personales o de la vida de terceros. Yo creo que Santa Fe en ese sentido ha crecido un montón. En la cuestión de la Cámara de Seguridad también han garantizado que el vecino, el ciudadano tenga la posibilidad de ser más, primero, preservar su vida y preservarla de los demás. Y a partir de eso los controles en términos de rutas, de calles intermedias, calles en el micro y macro centro, ha ordenado de manera significativa. Las motos son un gran problema en la ciudad de Santa Fe. Yo creo que hay una falta de conciencia del uso del casco. Creo que hay que seguir insistiendo en eso. No solamente es con la cuestión de multas y tratar de sancionar al vecino, sino intentar desde la educación, esto de trabajar en las escuelas, de que haya un programa de aula escolar, que la municipalidad lo lleve adelante. Me parece que es una buena política, una buena gestión. Creo que también eso enmarca la idea de gestión progresista. No, es fundamental como dato a tener en cuenta que las multas y las infracciones han disminuido en los últimos años. Esto es con la incorporación de fotomultas, de cámaras para la visualización del tránsito. Los vecinos han entendido esto, que es una generación de conciencia. No solamente tratar de garantizar que el vecino tenga que pagar una multa para cambiar su conducta vial, sino por el contrario, que esto ha beneficiado de manera importante en la ciudad. Y a partir de eso, creo que la Secretaría de Control ha encontrado una estrategia, un objetivo común, de que el vecino en la ciudad de Santa Fe resguarde las normas. Y también que la municipalidad pueda trabajar de manera en educación y de manera concreta en la cuestión de educación vial. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. ¿Todavía no te vacunaste contra la hepatitis B? La hepatitis B es una enfermedad grave que afecta directamente al hígado. Es de transmisión sanguínea y sexual y su grado de contagio es muy alto. Por eso, todos debemos estar vacunados. Acércate a cualquiera de los efectores públicos de la provincia y realiza de manera gratuita las tres dosis del tratamiento. No te olvides. Entre todos, podemos disminuir y prevenir sus efectos. Provincia de Santa Fe.